Han agregado un nuevo mapa a Melon Playground. Es un mapa del espacio, al parecer. O no sé si estoy soñando o algo así, pero no creo que sea un sueño. Pero bueno, lo vamos a estar probando. Así que, salto. Porque hay gravedad cero. Miren, ahí está la luz. Ahí está un planeta. Qué épico, papús. Y como no hay gravedad, casi no hay daño en ningún personaje. Está chido esto de nuevo mapa. Lo vamos a utilizar para el video de hoy, que es el del visitante. Comencemos. Ah, vaya. No puedo creer que los días se pasen así de rápido. Ya es de noche. Pero bueno, no te vamos a buscar eso. Es una ni la noche. Todo se ve mucho mejor. ¿Para qué tomo eso si puedo comprar una Coca-Cola? Listo, quise. Voy a tomar Coca. Pero bueno, yo ya me tengo que ir a mi vida. Ya es de noche. Y además ya me entró el sueño. Como en el espacio no hay sonido, eh. Vale, listo. Y ahora sin más que decir, tengo que a mí mirar. ¿Qué fue ese ruido? Vamos a buscar que alguien se metió a robar a la casa. Yo voy a tener que poner los pantalones. Yo ya que se metió a robar a la casa, se lo voy a la meter. Creo que se cayó un plato de por aquí. Vamos a ver. En tu imitazo, debió de haber sido lo que se cayó. Entonces, ¿sólamente se cayó naturalmente? Creí que de veras había pasado lo interesante. Bueno, será mejor que me vaya a dormir. A ver, tengo que acomodarme bien. Listo. Ahora sí, voy a dormir tranquilamente. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? Me estás obligando a sacar mi escopeta y te voy a reventar, güey. Para tomar la suerte siempre tengo una micro-usie abajo de la cama. Dime qué es lo que quieres. ¿Dónde sabráis? ¡Otra cosa! Debía haberse ido para allá abajo. ¿No sabes qué? Mejor me ahorraré eso. Tendré que esconderme abajo de la cama. Y entró ese güey. Tengo que controlar mi respiración. De lo contrario voy a terminar muerto por este tipo. Esa es sucio. Tengo que irte rápido. Entra a la caja. No va a ir aquí. Debe de haberse ido abajo. Bueno, no espere. Tengo que ir a revisar. De acuerdo. Le muestro esto allá abajo. Tengo que escapar de aquí. Maldita sea mi mano. Te vas a parar después. Salta. Tiene un sistema de autodestrucción. Tengo que activarlo. Pero mi mano está rota. Aunque estabas aquí abajo, ¿verdad? A nadie le importa. Rápido, 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 rápido. ¡Accionala! ¡Sale, güey! Voy a regresar. Tengo aquí un melón. ¡Mis huesos! No puedes. Me voy a extraer con eso. ¡Corre! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! Unos días más tarde, ya me regeneré, logré reencarnar en el cuerpo de mi antiguo yo y alguna extraña forma. Y bueno, pues yo no voy a la casa para dejarla aquí. Aquí ya no voy a tener los mismos recuerdos de su hermano. Los siguientes actos que voy a cometer Kimber no solamente salen en el video. Ustedes no los hagan en la vida real porque fumar es malo. Bueno, vamos a ver si encuentro más memes tontitos en internet. Chingado, mamá, hermano culero. ¿Estás culero, güey? Más memes de gatos, por favor, necesito memes de gato. Ay, me he metido en mi computer uneada a la computadora. Y espero que el email que me mandaron en la tarde no sea una especie de video. Decía teamo.exe. Bueno, chingado, ¿por qué no sacas la otra pucha y mano, culero? Bueno, voy a empezar a buscar más memes. ¡Qué carajo! ¿Qué chucha se acaba de pasar, güey? ¿Qué carajo, güey? No, no te acerques. ¿Y por qué estoy todo señalado? No, no, voy a la foto. Espera, no funciona el extintor, ¿o qué? Nada, bro, nada. ¡Chiculero! ¡Nada, güey! ¡Qué carajo! ¡Esto no es lo que está pasando! No sé qué carajo acaba de pasar, ¿ok? Simplemente pasó esto. Pero lo que necesitamos para esto es solamente una simple herramienta. Un extinguidor. Miren lo que puede hacer este bebé. Hace magia, literalmente. Apaga el fin de fuego, güey. No, no te vayas. Apaga el fuego. Apaga el fuego. Apaga el fuego. Apaga el fuego. ¡Madre! Y eso ya quita el fuego a la antigua. Ahora voy a quitarle ese fuego a estos güeyes. No quiero ver ninguna flama. No, 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 no. Ok, Google, tírale una... ¡Au! ¡Au! Ok, Google... ¡Tírale la mesa! ¡Tírale la... ¡Tírale la mesa! Google, hazme caso. ¡Tírale la mesa! Listo, le volamos un brazo. Espera, ¿tiene el macre un brazo? ¿Tiene el macre un brazo? Esto es rompible. Listo. ¡Vamos, Google! ¡Vuelve otra vez el saco! ¡Vamos! ¡Hay que matar a este güey! ¡Vamos, Google! ¡Le voy a dar una patada! ¡Vamos, Google! ¡Tú y yo podemos contra este guacho! ¡Vamos, Google! ¡Cabezazo! ¡Pap! ¡Vamos, Google! ¡Para abajo! ¡Mándalo para el lobby! ¡Mándalo para el lobby, Google! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Vamos, Google! ¡Vamos, Google! ¡Tengo fe en ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Órale! ¡Tírale una pesa! ¡Tírale una pesa, Google! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete para abajo! ¡Así es! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué gran rebate con esa bola de boliche! Bueno, ya güey. Ahora sí, te voy a extirpar al infierno, carajo. Ya me harté de que me estás conquistando toda la vida. No me dejas vivir tranquilo. Tendremos un gran remate. Y ahora ve a la hora que viene el hiperremate. ¡Qué chico! ¡Sale larga de mi casa! ¡Ok, bro! Ahora sí, ya te tengo aquí todo muerto. Oye, espera. No. Por favor, ten piedad, güey. Ten piedad, por favor, no lo hagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. O una tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Amén. Papá Diosito, por favor, ayúdame a extirpar a este güey y mándale al infierno. Ya me harté de él. Oye, no, por favor, no. ¡No, güey! ¡No, por favor! ¿Qué tal? Estoy volando. ¡Guau! Estoy volando. ¿Pero por qué me mandas acá arriba? ¿Qué demonios pasa? ¿Qué demonios ocurrió? ¿Qué pasa? ¡Dala, pues! ¿Estás volando? ¿Por qué iba a reventar eso? ¡Guau, guau, 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 gu te haya gustado el video de hoy, pero antes de ir nos vamos a dar una vista previa a los mapas para ver si hay nuevas mecánicas bueno ahí te está cargando, espérenlo por favor, tengan paciencia listo, aquí está bueno, pues así se ven los mapas ya en su vista previa desde fuera al parecer les han mejorado el fondo o algo así creo pero no se ven chidos yo los veo igual que siempre ahí se ve el mapa nuevo pero bueno, vamos a probar en el mapa clásico casi siempre lo usamos solamente se le mejoró la vista por adentro sigue viéndose igual oigan, agregaron nuevos sonidos para la nieve agregaron nuevos sonidos de la lluvia, güey no, mami nada, mami voy a sacarle un bien ¿sabes lo que eres? obvio no, bro ¿qué? no, no no, 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 no eso es falso, ¿verdad? bro, ¿qué? no, bro estoy soñando, ¿verdad? eso es mentira, ¿verdad? eso es sueño no, bro no, bro ¿qué? agregaron una textura nueva no, bro esta es la mejor actualización esta es la mejor actualización que has visto en tu vida admítelo no, bro puedes poner por ejemplo aquí un carro esto me va a servir mucho por el de los últimos de todos lo vamos a usar en ese ya va a salir ahorita el primer en el rato o quizás mañana el último capítulo así que estén atentos no, bro y mira aquí puedes arrancar tu vehículo lo mismo me gusta esta nueva actualización o también puedes ir caminando está chido me gusta lo podemos probar también en el de en el de el espacio ese sí no lo vi bien pero creo que no ah, mira ahí aparece mi tema vamos a ver todos vamos a hacer esta última actualización vamos a ver esta última vista porque ya me voy a comer chicos ah, no no se le puede cambiar el tema ese pero vamos a revisar si los demás tienen tema este de aquí tendrá algún tema nuevo o solamente será el mismo carga rápido Juan a ver chan que teme ah, no pues es el mismo bueno, espero que te haya gustado el video de hoy no olvides dejar tu like y suscribirte porque sí fue una gran actualización esta y pues bueno nos vemos hasta la próxima bye